Y al menos cuatro viviendas han resultado afectadas por un tremendo incendio que consumió la parte alta de este predio en el cercado de Lima. Una chispa de soldadura habría provocado el síndice. Incendio desproporcional en el último piso. Por favor, comuniquen para que no. En el pedido de desesperados vecinos de la Quinta Carbono, el centro de Lima. La angustia por rescatar los objetos de su vivienda llevaron a este hombre a no abandonarla y desde el techo intentaba ingresar a ella. No se podía respirar, el humo era, pero aficiante, lo mismo que pasó en las Malvinas, eso ha pasado hoy día acá. La llama era horrible arriba, era horrible, la llama así y el humo. Se sentía caliente acá abajo. Claro, horribles. Hasta allá. Que si estoy caliente está ahorita, de la llama. Era en las once de la mañana del domingo. El juego se podía apreciar a metros de distancia. En segundos, las llamas cubrieron toda la azotea de esta vivienda en la cuadra seis del Girón Cangallo en el cercado de Lima. Vecinos aseguran se inició por una chispa debido a trabajos de soldadura. Yo he visto, justo en esto estoy hablando y la chispa ha caído y rapidito se ha prendido. Hay dos más llamados al 105, los bomberos. ¿El tolto qué era, de plástico? Sí, no, todo era el display. En total, cuatro viviendas resultaron perjudicadas, pero la de la familia Chinchay Rosadio se llevó la peor parte. Chispas cayeron sobre el inmueble construido íntegramente de quincha y adobe, por lo que el fuego se propagó a gran parte del segundo piso. Suelda, suelda, suelda. Y yo le he dicho, esto lo desgraciaron de las casas tres y cinco. Ellos lo dejaron perdidos vivir acá. Ellos han construido depósitos y me perjudicaron mi humilde casa. Estas imágenes dan cuenta del almacén que se había convertido en la azotea de la vivienda siniestrada. Cajas con material inflamable, acuñadas una sobre otra, además de espuma para fabricar colchones. Son algunos de los artículos que se guardaban al interior. La dueña del local lo negó todo. ¿Y de acá se dedica su negocio? Es un almacén, ¿verdad? No, no es nada. ¿Y por qué han estado soldando, entonces? No sé, estaba vacío. ¿Pero han estado soldando? No sé, desconozco, porque acaba de llegar ahorita. No queríamos que la señora tenga un taller en su edificio. ¿Taller de qué? Hacía colchones, utilizaba espuma, pegamento, todo eso. Ya le habíamos indicado. La municipalidad de Lima dio razón a los vecinos. El local estaba declarado como vivienda y por ello pasaba desapercibido como almacén. Al interior se encontraron cajas de juguetes de plástico y también envases de pegamento. El municipio iniciará acciones legales contra los responsables.